Dejaron por un momento las controversias que tienen para poder rendir homenaje al fundador. El Partido Aprista conmemoró este sábado el natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Por ello, la Comuna Provincial ofreció una sesión solemne donde participaron simpatizantes y partidarios. La ceremonia inició con el acostumbrado himno nacional. Luego el discurso sobre la vida del fundador de la estrella fue dado por el escritor Teodoro Rivero John. Participaron del evento los actuales dirigentes de la estrella y de la Comuna Provincial que tuvieron emotivas palabras sobre a Víctor Raúl. Todos consideran que su trabajo por la democracia fue grande. De uno de los hombres más preclaros que ha parido la historia americana en su hermosa y compleja dialéctica social. Siempre le he expresado que en la torre se parece el homenaje del municipio provincial de Trujillo porque era ese hombre preclaro de la ciudad, porque era ese hombre reconocido por el municipio de Trujillo. Sin embargo, se notó claramente la ausencia de personalidades apristas en la ceremonia. El secretario del partido afirmó que cada quien se hace responsable de sus actos. Nosotros somos invitados y hay cada quien con sus responsabilidades y con el reconocimiento que debe rendirle a un hombre preclaro, a un Trujillo ilustre que ha sido reconocido por este municipio también. La región, por ejemplo, mandó a un gerente de imagen en este caso para una actividad tan importante para el árbol. Bueno, como digo, cada quien somos responsables y debemos cargar en nuestras propias conciencias esa responsabilidad. Al término de la sesión, la militancia participó de una misa en la catedral.